El pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos, para toda la vida. Estamos bastante preocupados los vecinos de la zona, porque como habíamos hablado el año pasado, esta antena, las radiaciones que podrían llegar a emitir, son bastante perjudiciales para la salud y como siempre digo, son afecciones que se van a ver expresadas en unos años. Entonces, eso es lo que más nos preocupa, de lo irreversible de la situación. Los vecinos en este momento estamos reclamando en el Consejo Deliberante, a ver si de alguna manera nos pueden informar, porque fue muy impetuoso. Un día fuimos a trabajar y estaba la antena cuando llegamos colocada. Así que muy bien, no sabemos de qué se trata. En un momento esto había quedado que lo iban a tratar en comisión, porque es un uso no consignado, era una excepción que tenía que ser aprobado por el Consejo. Y entonces, lo último que había quedado el año pasado era que esto no se iba a edificar, esta antena. No sabemos entonces cuál fue el motivo del disparador que hizo que esto se active de manera tan rápida. Así que queremos ver el Consejo, que nos diga a ver qué es lo que sucedió. Y en el principio han mostrado predisposición por parte del Consejo, el Secretario de Obras Públicas. Sí, sí, justamente a través de Flavio Romano, por ahí que es un poco el que tomó un poco de la aposta, Valera Sando y Cristian Maschini, están por ahí un poco, arengando un poco, para ver si el Ejecutivo les da alguna respuesta, porque realmente no es algo que es usual, que tan rápidamente se haya concretado. Entonces, ahora, justamente ahora en unos minutos nos reunimos nuevamente a ver si tenemos alguna novedad. Justamente, bueno, no quiero abrumar con cosas técnicas ni demás, pero hay muchos estudios que hablan de que las radiaciones no ionizantes, que serían las que producen estas antenas, algunos estudios dicen que no son prejudiciales para la salud. Pero si uno investiga un poquito más, porque tal vez algunos estudios tienen el sesgo, tienen el error de los intereses de las empresas, o tal vez son sus conclusiones, pero hay estudios que sí dicen que alteran más que nada los tejidos que están en crecimiento, que justamente estos son los de los niños, o sea, la población más vulnerable es la de los niños, porque tienen un crecimiento muy rápido y ahí es donde actúan estas radiaciones no ionizantes. Hay efectos térmicos, no térmicos, insisto, no quiero volver a caer en detalles, pero afectarían a la barrera matoencefálica, que es algo que está en el cerebro y demás. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que los efectos que pueden llegar a traer estos estudios se verían expresados dentro de muchos años. Entonces, por ahí lo que yo puedo llegar a consensuar es que si tenemos estudios que dicen que no hacen mal, estudios que dicen que sí perjudican a la salud, lo que se genera ahí es una duda, una incertidumbre. Entonces, ante la duda de que si hace mal o hace bien, ante la duda se debe aplicar el principio precautorio, que el principio precautorio es aquel que se toma para no tomar el riesgo, o sea, es un riesgo muy alto. Uno no puede tirar la moneda y decir, bueno, puede ser que suceda algo, puede ser que no. Ante la duda debemos esto evitarlo. Y otro punto que quiero dejar muy en claro es que nosotros, el grupo de vecinos que nos toca en este momento ser protagonistas, no estamos en contra de que pongan una antena, no estamos en contra de que las comunicaciones sean eficientes. Todos usamos celular, sería hipócrita decir que no queremos tener tecnología y estar bien comunicados. Pero esto se puede lograr colocando las antenas en la periferia. Yo he ido a Buenos Aires a hablar con un licenciado en radiofísica sanitaria, y tengo un amigo justamente que es ingeniero electrónico, que se dedica justamente a estas cosas, y me comentó que si uno pone muchas antenas en la periferia de Esquel, y dada la geografía de Esquel, que tiene todas situaciones, cerros elevados en la periferia, si uno colocara las antenas pequeñas en esos lugares, tendría igual o mejor cobertura sin tener un daño para la salud. Entonces esto quiero que quede muy claro. No es que estamos diciendo no queremos comunicarnos, no queremos las antenas. Sí queremos antenas, sí queremos comunicación, pero en el lugar correcto.